¿Qué tal? Buenos días mi gente de México, escápate más que nada. Pues aquí estamos, Estefana Antiveros, a sus órdenes. Soy atleta de físico-culturismo, representando a mi ciudad, Chihuahua. En físico-culturismo, el día de ayer quedamos, gracias a Dios, en el Top 6, Mr. México, representando Chihuahua. El día de hoy volvimos a quedar en el Top 6, gracias a Dios. Y pues aquí estamos, representando Chihuahua más que nada. Síganos.